pues a veces puede ser que el brazo esté por aquí arriba también porque no haya podido cruzar yo ante esta situación tengo muy claro tengo muy muy claro que me voy a venir a buscar un izagatame pero que voy a venir a trabajar esto que pasa que si yo estoy en estas que vosotros en jiu jitsu y le llamáis como eso el grimar brazo esgrimado yo tengo el brazo en esta posición tengo muy muy claro la luxación que triunfo en este control que vengo al control de tal y saca brazos vamos a trabajar ahora un poco con el brazo con la posición está el brazo primado y luego la otra pero ahora fíjate tú querías cruzar pero por hecho por ver no ha podido entonces estás con el brazo tuyo por debajo del suyo y esta es la posición y tu apoyo y me vengo a buscar el control de una que se te escapa un poquito y te vienes con la rodilla podríamos hacer yuji mira mi mira mi brazo mi cabeza cerquita un violín como cada uno pueda terminar insisto estoy estoy aquí y cuando le digo el viaje vais a que el brazo por delante para descenderse estoy donde antes tengo un problema tengo recursos me seguís una vez desde aquí para que se vea como queda por delante muy despacio brazo por abajo voy a hacer detener el equilibrio un poquito la pulsación y